Que no han de saber que te quiero, vida mía Porque no he de decirlo si tú fundes tu cuerpo con el alma mía ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero Mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a reír Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Y llorando quimeras